Hola amigos, os traigo hoy un vídeo que no contaba con hacer, pero que no me ha quedado casi más remedio que hacerlo después de una cosa que he visto. Resulta que en casa tengo un par de afiladores de Fold Niven, de DC4, de cuando me dedicaba más al mundo de la cuchillería deportiva que al de cocina, y pensando en ponerlos a la venta me he puesto a mirar por Ebay, por Google, sobre este afilador, y en una de estas me he puesto a mirar también por YouTube a ver qué contaba la gente, y en uno de esos vídeos he visto que un youtuber, no voy a decir cuál para que no vayáis corriendo al canal a decir mira tal que este tal, no, un youtuber, dejémoslo ahí, que comparte contenidos sobre temas de bushcraft y sobre material, cuchillos, afiladores y otras muchas cosas, ha hablado bastante mal de este afilador, entonces me he puesto a ver el vídeo entero y me parece que tengo que romper una lanza en favor de este pequeño afilador. Es un vídeo en el que dicen que deja el filo con un micro serrado importante, lo cual es cierto, sobre todo por la cara de diamante, para los que no conozcáis esta plaquita, por un lado tiene diamante bastante vasto, y por el otro un acabado de cerámica que si bien no deja de ser vasto, puede ser relativamente fino. Este compañero criticaba bastante este afilador porque dice que lo que hace es destrozar el filo, reventarlo y que esto no merece la pena llevarlo en la mochila. En mi opinión no es cierto y para ello vamos a afilar con él un cuchillo de cocina que necesita un filo todavía más fino que cualquier cuchillo que nos podamos llevar al campo. En el campo lo que sí que no nos podemos llevar es una piedra fina o una piedra grande, o sea, tienen que ser piedras vastas y pequeñas y esto lo cumple a la perfección. ¿Por qué? Porque si tenemos que afilar en el campo, teniendo en cuenta que el mantenimiento hay que hacerlo en casa, tenemos que llevar ya el cuchillo afilado en el campo, si tenemos que afilar va a ser porque hayamos mellado el cuchillo, le hayamos roto la punta, haya que comer muchísimo material porque lo estemos desgastando mucho, es decir, necesitamos comer mucho acero, quitar mucho acero para recuperar una geometría perdida y para eso necesitamos afiladores vastos. Tampoco pueden ser muy grandes porque de lo contrario suponen una carga extra y un estorbo en la mochila o en el bolsillo. ¿Por qué no debemos llevar piedras finas al campo? Pues si lo que queremos es darle un remate fino al cuchillo es porque el cuchillo ya corta, entonces nos puede aguantar a llevarlo a casa, darle ahí el repaso con las piedras y dejarlo estupendamente. Esto es para emergencias que es al final para lo único, para lo que debe, en la única circunstancia en la que deberíamos afilar en el campo. Cierto es que esto deja un micro serrado importante, cosa que nuestro compañero veía bastante mal, pero como le decían otros usuarios por los comentarios, otros compañeros de YouTube, eso no es necesariamente malo. Hay veces que querremos un filo micro serrado y no por eso es un mal resultado. A veces es algo incluso deseable. De todas formas no es ni mucho menos destrozar un filo. Vamos a ello pues, vamos a ver cómo queda esto y vamos a ver qué tal pasa el test del papel después de afilar un cuchillo de cocina, que como digo necesita un filo más fino que uno de campo, después de afilar con esto. Este es el cuchillo que tengo para pruebas. Corta. No es excelente el corte pero está bastante bien porque lo tengo de pasarle con varias piedras para hacer las pruebas con él. Aviso, esto puede herir sensibilidades, esto puede ofender a algunos. Vamos a matarle el filo a conciencia. 18, 19 y 20. Como esto corte todavía le damos otras 20 y a correr. Esto no corta nada, aún así se las vamos a dar. Resultado, esto resbala encima de la hoja. El filo que tiene esto es cero. De hecho se nota hasta rebaba por los dos, casi por los dos lados de todo el material que le comide de lo que desplazamos. El filo. Supongamos que tenemos un cuchillo que no corta nada. Estamos en el campo, necesitamos cortar algo y tenemos nuestro pequeño afilador en la mochila. Vamos a hacer zoom para que me veáis las manos, que la cara me la tenéis muy vista y vamos a ver qué tal se comporta esta pequeña pieza que en mi opinión es bastante útil y no merece todo la mala prensa que le ha querido hacer este compañero. Antes que nada, me voy dejando cosas por ahí. Dadme un momento, voy a poner el papel de cocina para apoyar y no rayar la mesa y vengo enseguida. Ya estoy aquí de nuevo, esta vez sí con un poco de papel, que esto es un comodín que nos sirve para casi cualquier cosa en esto del afilado. Lo que voy a hacer es apoyar el cuchillo y voy a trabajar para lo que está pensado esta pieza, que es para utilizarla en la mano teniendo el filo fijo. Voy a empezar primero así, luego ya trabajaremos la punta e iremos viendo los resultados. Voy a doblar incluso otra vez más este pliego. Limitaciones de este afilador, muchísimas, una pieza de pequeño tamaño, el ángulo no es el ideal, no te da la misma consistencia que nos puede dar un soporte que está fijo, que te permite tener las dos manos sobre el cuchillo, el abrasivo es vasto porque se necesita una capacidad de abrasión fuerte para hacer un trabajo rápido y una corrección rápida en el campo, pero desde luego un filo micro cerrado, como dice el compañero, ni mucho menos es destrozar un filo ni es un falso afilado, que son comentarios que le he visto hacer por la sección de comentarios o en el propio vídeo. Al final el filo se compone de dos partes, lo podemos dividir en dos partes bien diferenciadas, una de ellas es la geometría, que tenga la forma, la anchura, los ángulos que queremos, y la otra es la fineza del filo, que tenga esos dientecitos de sierra o que tienda más a una línea recta. Al final lo que hacemos con las piedras más vastas cuando afilamos es darle una microsierra importante, pero darle la forma y las piedras más finas son para ir suavizando ese filo. Que el filo no esté suave no significa que no esté afilado o que el afilador sea malo, ni mucho menos. Con un diamante tan agresivo he sacado rebaba casi enseguida. Me falta un poquito por aquí y temo no estar adaptándome a la curva correctamente, porque tengo la mano poco hecha ya a este afilador en concreto. Sí, pero aquí ya vuelve a aparecer, le voy a dar otro poquito por el otro lado, simplemente para asegurarme de que está correcto. Me diréis, ¿por qué apoyas para hacer esta parte si luego vas a cogerlo y hacerlo en el aire? Pues porque al tenerlo apoyado me da más consistencia y este tramo que lo puedo afilar apoyado me va a dar una mayor estabilidad para poder trabajar con un ángulo más preciso. La punta no me queda más remedio que coger y hacer la mano alzada, no es por otra cosa. Vale, vamos a coger, vamos a sentar el filo. Vamos a quitarle, muy importante, todos los restos que quedan sobre la hoja, porque aquí el compañero nos ponía una imagen de microscopía óptica, una lente de aumento viendo el filo, y me parece que de forma un poco tendenciosa, para criticar este afilador, he hecho una foto sin quitarle toda la partícula metálica que se queda pegada. La electricidad estática de la que se carga el cuchillo al frotarlo de esta manera por una placa metálica en seco, sin agua y sin nada, hace que al filo se le queden pegadas un montón de partículas de metal, de viruta, que esto a veces es incluso difícil de quitar, y hay que llegar incluso a echarle a veces un poquito de agua dependiendo del tipo de acero para que se vayan. Eso, si vamos a hacer una imagen de microscopía con una lente de aumento enseñando cómo queda el filo, queda bonito limpiarlo antes. Este cuchillo, de no cortar nada antes, solo con el diamante, mirad el corte que tiene. No es un corte perfecto, ni mucho menos, de hecho, para hacer una curva ya nos renquea un poco, ya se atasca, pero ha pasado de que teníamos un cuchillo en el campo que no nos cortaba nada, que estaba machacado 40 pasadas sobre la chaira de diamante a 90 grados, le he matado el filo que ha dado gusto, y ahora tenemos un cuchillo que sí corta. A lo mejor para hacer sushi o sashimi, que es para lo que queremos filos muy finos, muy delgados, no nos vale, pues a lo mejor no, pero para cortar una cuerda de nylon, algo de micro serrado, nos viene bien, para cortar un tomate y el jamón en cocina, ese micro serrado, nos viene bien, y en el campo, pues bueno, nos podemos dar con un canto en los dientes si tenemos un cuchillo que no corta nada y pasa a cortar esto, eso solo con la parte de diamante. Vamos a darle unas pasadas por la parte de cerámica y a ver si conseguimos rectificar un poco esas curvas y que las haga con algo más de gracia. Eso sería ya fabuloso, pero vamos, mucho más de lo que le podríamos pedir a un afilador de bolsillo para sacarnos de un apuro. Y ahora vamos. Y ahoraắtamos laulsora. Y ahora vamos a poner al cuchillo. Vivo de antemano que no las tengo todas conmigo en que esto vaya a poder hacer las curvas bien. Pero bueno, por lo menos algo seguro que ha quedado suavizado con respecto a como estaba solo el diamante. Quitamos la rebaba. Todo este polvillo que se queda pegado a la hoja, hombre. Tendré que hacerle una foto al filo, hay que quitárselo. Y vamos a ver ahora qué tal. Pues todavía le queda algo de rebaba por aquí. Voy a quitárselo aquí a mano alzada, que me va a permitir mayor estabilidad. El problema de estos afiladores tan vastos al final es que lo que cuesta es quitar la rebaba. Ese es probablemente el mayor inconveniente que podáis tener con algo de estos y en la práctica no tiene trascendencia ninguna. Como veis, después de quitar ese pequeño hilito, que normalmente es más rebelde, cuanto más abrasivo y más vasto es la partícula que come metal, pues veis que después de quitar ese pequeño hilito, ahora podemos hacer hasta curvas. Con lo cual, sin querer entrar en polémica con este compañero, pues tampoco quiero que vaya nadie ahora a decirle, oye, mira, que no... Me voy a abrir el campo. Tampoco quiero que vaya nadie a decirle, oye, mira, no lo haces bien y tal. No, no, nada más lejos de mi intención. Pero lo que sí quiero es, pues, eso, devolverle un poco de honra, después de todo lo que le ha dicho a este afilador, pues devolverle un poco de buena fama y del respeto que se merece. Es un afilador muy útil, tiene su propósito, esto es muy ligero, pesa muy poquito, cabe incluso dentro de las fundas que traen algunos cuchillos, de estos bolsillitos pequeños que traen las fundas de cuchillos grandes, y os puede sacar de un apuro estupendamente. ¿Va a dejar un filo microserrado? Sí, es un problema. No, afilar un cuchillo significa darle filo. Si el cuchillo corta, tiene filo, independientemente de las imágenes que me saques en microscopía o de tu opinión personal sobre el microserrado. Entonces, no os dejéis llevar por malas lenguas sobre este afilador, que es muy útil. Es lo único que quería enseñar en este vídeo, pero después de años utilizándolo, he sentido que tenía que defender, aunque ni me va ni me viene, porque Fornivel no me patrocina de momento, ojalá, pero sí que después de todos los años de buen uso que me han dado estas piezas, pues tenía que romper una lanza a su favor. Como veis, es posible sacar buenos filos, no penséis que es un mal afilador y si oís alguna mala lengua, bueno, pues no hagáis cuenta. La única pega que se le puede sacar, que no son baratos, aparte de eso, el resto está bastante bien y duran bastante tiempo. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que disfrutéis de vuestros cuchillos de campo y de bushcraft y que los tengáis siempre afilados, y en un caso de necesidad, pues con un pequeño afilador como este, como es el Fornivel DC4. Si os ha gustado el vídeo, pues compartidlo, si sois nuevos en el canal, suscribíos y si os ha gustado, pues darle al like y todas estas cosas que se dicen y que antes no decía, pero que pues no cuesta nada. O sea, que si os ha gustado, un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos.